¡Vamos bailando, gozando, familia! ¡Ey! 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 ¡Qué rico! ¡Vamos bailando! ¡Ahora, ahora! ¡Qué rico! ¡Ay, qué bueno allá, millón, amigo mío! Así bailamos y así gozamos, familia hermosa, en esta bonita gran zapagaza de Roosevelt. Camayer con la linda gente de Dinan y a la linda gente de Anacancha. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Por aquí! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Qué rica cerveza! ¡Claro! ¡Claro que sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! A ver, voy a saludar para Ignacio Villanueva, saludos para mi tío Raymundo y para mi tía Albina Orcón y mis primas dueños de Kansas, felicitaciones por ese logro de hacer la casa que cuesta un sacrificio excelente de la emisión, amigo, desde la capital Lima. Ignacio Villanueva, un saludo para mi gran amigo Ignacio Villanueva desde la capital Lima con la pantalla gigante y de igual manera también para Diana, para Marleni y para Roosevelt en los Estados Unidos. ¡Vamos! ¡Y ahora, y ahora, y ahora bailamos! Juan Silver López ¡Claro que sí! Juan Silver López ¡Gracias! Y qué bonito, señores. Reportándose ante los tóxicos. ¡Vamos! Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Písalo, 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 caramba. Bueno, voy a mandar salud para mis señores Mercos. ¡Vamos, papá! ¡Vamos, vamos! Estamos con los sellitos. También está disfrutando su ex esposa. Salud para mi Mi amigo Berto Mi sobrina Yolanda Yolanda Estamos disfrutando En su casa de mi hijo Roosevelt Camayo Orpón Que también su hija Ha sido mi Roosevelt De parra de cortapeno De mi hijo Y a papá Que bonito Ahí está Papito Jacinto También el día de hoy Compartiendo con los familiares Y ahora Seguimos Sabrosura Yolanda Hey 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 Que rico Para Damián Jamayo García Salud para mi tío Leonardo García Salud para mi tío Salud para mi tío Salud para mi tío Salud para mi Al сторон Saludos Y qué bonito señores, nosotros seguimos con esta bonita zafacasa de la familia Camayo de la familia Horcón. Ahí está la mamita Sonia, brindándose con todos los familiares el día de hoy. De los primos, las primas, los tíos, las tías de Rusbe, que llegaron pues con ese cariño, con ese amor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Sí, qué bonito! Y familia hermosa, nosotros continuamos.